¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coach, jefas de coach y el jurado. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es también tener la posibilidad de nosotros pedir nuestro propio bar. ¿Sabes que Ángel de Brito a todo esto lo definió que son un centro de jubilados de bailarines retirados? Pero qué importantes, ¿no? Qué importantes. Mirá, mirá. Mirá este lugar. Una escenografía especial. Mirá, ¿no? Tecnología. ¿Te gusta más esto o el jurado? Acá está muy cómodo también. Somos lo nuevo, somos la juventud, la novedad. Incorporamos el bar. ¿Qué es el bar? Hicimos una nueva incorporación que es el Bailando Assistant Referee. Bailando Assistant Referee. Como mitad inglés, mitad español, ¿no? Se arranca raro, pero veremos. Vamos a darle una chance, ¿no? El Lourdes recién nos decía que quiere pedirlo ella. No tengo idea, chicos. Que hable con producción. Sigue siendo un centro de jubilados o es otra cosa. Menos. ¿Menos? Menos, sí. El bar lo puede pedir el conductor, que me acabo de poner. Sí, sí, el conductor, sí. Sí, 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 no me van a poner, le rajo a todo. El conductor lo puede pedir, usted es el jurado, obvio que lo pueden pedir. ¿No lo va a pedir nunca? Yo paso, paso. Usted nunca, si usted no lo pide, yo no lo pido, que queda nadie pintado todo el... ¿Usted no piensa pedirlo? Un sanguillita me pide en el bar. ¿Dos aguas? No, ¿qué vamos a pedir? Yo sí lo voy a pedir. ¿Pero de qué fue la idea del bar? Para exponer. ¿Sabes que Laurita Fernández se reía mucho de vos recién cuando hablabas? Eran presentados por Marcelo y Laurita se reía, se reía. Bueno, dicen que el que se ríe último ríe mejor. Yo no me reí todavía. Bueno, si ella se puede reír, nada. Nosotros también nos reímos, las conocemos desde que empezamos, así que está todo bien. La que se ríe, allá está la que se ríe. Veo también a Flor Peña, que está ahí muy combativa, hace el primer año, como que me parece muchísimo. La cara de culo del trío del bar es por algo necesario. Como que dale, primer año. Perdón, ¿estará de ríos a Flor Peña que quizá dice eso? ¿Qué será? Y puede ser, sí, puede ser. Debe ser muy fuerte estar ahí para ella. Y ya está, sí, puede ser. Y ya está, sí. Y ya está, sí. Y ya está, sí. ¡Adiós! Yo voy a dar una buena para el bar Me parece que estuvieron bien Que le dieran ese punto extra Porque me parece que fue como demasiado Atarlo al pollo Ahora, como bar No hicieron lo que tenían que hacer Dar la devolución técnica Para que el pollo aprenda Porque le dijeron, te damos un uno más Pero vos decís que el bar tiene que enseñarle Pero si justamente es una parte técnica Si están hablando de la técnica No, pero le cuentan Pero como el jurado no le dijo En ningún momento que es lo que tiene que hacer el pollo Onda, el pollo iba con los hombros así Que no tenía cuello No, disculpame, pero si, como jurado Yo creo que si, uno cuando da una devolución Para que mejore, para la próxima Para que mejore, si no, que sabe, como sabe el participante Que mejorar o de que manera mejorar Algo para poder evolucionar El jurado, pero el bar no Pero ahorita que es la que sabe de técnica Se lo podría haber dicho Que no se lo dijeron Y el bar supuestamente está parada La técnica A ver, quiero escuchar a Flavio Y a Silvina Va con esa lengua de tramo que tiene Va a hablar mal seguro ¿Qué opinan del jurado general? Y como nos vieron La verdad, mirá que hablaste de más Porque a mí me gustó el jurado Me gustó Laurita Me gustó Florencia No estoy de acuerdo con todas las devoluciones Que hicieron en cada uno de los participantes Pero sí me gustó el jurado Me parece que son muy diferentes todos Los cuatro Dan diferentes puntos de vista Y yo me parece que Es para mejor Sí agregaría un par de cosas Por ejemplo Tanto Florencia como Laurita Yo si fuese ellas daría tips para mejorar Me parece clave lo que dijo Flavio Porque las personas que no bailan Que no son bailarines No saben de qué soga agarrarse Para ir creciendo Como mejor para el próximo ritmo Debería decirlo el bar también Por eso el bar no lo dijo también Hubo un error muy grande anoche Ni tanto el jurado Ni el bar lo dijeron Y supuestamente el bar está Para ver lo que el jurado no hace No lo hizo En un rato también vamos a analizar Qué le pasa a Jimena Barón Porque todo el mundo dice que está cambiada Más no quiso venir al programa Estaba gas ayer Había que pasar la nasta Yo creo que muchos nervios Abrir la pista al bailando Da muchos nervios Yo creo que ya tiene mucho más para dar Pero es cantante Tiene esas canciones que canta Es artista Pero es muy fuerte estar en la pista Yo creo que tiene mucho más para dar Y que todavía hay un montón de galas En adelante Y que va a demostrar Todo lo que puede hacer Bueno mis compañeros hablaron Del bar por supuesto Yo me quisiera hacer nota De este problema Y me dije que no ¿Cómo? Te revelaste No sé por qué Te aviso que sos el conductor ¿Te puedo hacer una nota? No, no, no Si estoy todo el día De la mañana a la noche Encima voy a estar en el tape Ahora presentándome a mí mismo Yo para adelantar te digo Que Ángel de Brito dijo El año pasado estaba El mago sin dientes Y este año está el bar Como diciendo Bueno, es lo mismo Eso ya es tremendo ¿Qué no se leo? El año pasado estaba El mago sin dientes Y este año está el Pero que no se metan Porque está hace muchos años Vamos a ver lo que dicen Mis compañeros del jurado Incorporamos el bar ¿Qué es el bar? Así como en el fútbol Surgió la necesidad De darle al referir Una herramienta Vieron para revisar Las decisiones Que toman los partidos Pensamos Que sumar la mirada De profesionales De la danza Le puede dar a los integrantes Del jurado La posibilidad De enriquecer Su devolución Chupate esa mandarina Dicha así Los que no coincidieron Con vos Fueron los integrantes Del bar Los integrantes del bar Están como locos Y bueno Problema de ellos Bueno, que hablen Con producción Directamente Sí, yo no tengo Nada que hablar No, mi rol No es interactuar Me parece que están En un velorio La cara de culo Del trío del bar ¿Es por algo en especial? Unas caras De sufrimiento Me parece un bar clausurado Me parece que el foco Y los protagonistas Son los participantes Los protagonistas Son ellos No somos ni nosotros Ni el bar Que se rompen Ensayando toda la semana Me parecen como Los detractores del jurado Me pareció que quisieron Acaparar la atención Ellos Como protagonistas De la noche Puntualmente cuando Marcelo preguntó Si nosotros Íbamos como A vengarnos del bar Yo creo que La venganza del jurado En el caso Que el bar Suba un punto Para el próximo ritmo Que bailen Yo no tengo Vengarme de nadie Porque los importantes Son ellos Que está la pareja Está el equipo Está el sueño Están todos atrás Esperando el momento De bailar Y si hay tres personas Gritando Para poder Tener un momento La verdad Que nosotros Hubiésemos puesto Un punto más Por lo menos Ellos sumaron un punto Lo que dijo Ángel Debrito Los trucos Salieron todos perfectos Claramente Le subimos un punto Lo felicito No lograron nada Con ese punto Jorjito está pintado Lourdes tomó el mando Y es la cartonera Del bar Porque la ¿Cómo cartonera? Ella se fue cojurada Habla nosotros Habla solo ella En síntesis ¿Te pareció que cartonearon Participación? Que eran su historia Que la busquen De otra manera No matando al jurado Todo el tiempo Creo que están Buscando su lugar Y que están como Queriendo llamar la atención Peleándonos Tienen que venir a disfrutar Del show A divertirse No tienen que estar Con cara de enojados Todo el tiempo Ni todo el tiempo Buscando pelearse Con el jurado Yo la verdad Que no No van a recibir Pelea de mi parte Jorjito un poco Habló de vos Un poco como que te atacó Diciendo que te tenés Que ayornar Hay que ayornarse Creo que Laurita Hace rato Que no hace eso No, ni me interesa Todo mal Está con Jorjito Molina No, pero yo La verdad Que le estoy pasando bomba Ríe Porque no hay momento Para reírse ¿Lo sentiste Como un palo en la rueda Un poco De los chicos? Yo no Yo la pasé bomba Un adorno Que pusieron este año Como en otro momento Está el Mago Sin Dientes Los chicos que vienen a cantar Este año les toca a ellos No te importó nada ¿Te importa algo De lo que digan ellos? Nada En lo más mínimo No 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 estaba con nadie No, bueno Tremendo Bar clausurado Velorio No sé No voy a delatar quién Pero alguien de esta ala Dijo Está muy agrandada Y muy soberbia Laurita No sé si alguien se queda Acerca Yo lo dije Yo lo dije Ayer me pareció Que los ninguneó A ver Los tres del bar Son tres cartoneros Impresentables Porque ya entraron enojados Antes que los bardeen Pero Laurita Es un par para ellos No es Moria Kazan Tampoco Ya no Ya no es un par Es un par Vienen del mismo lugar Después que laboralmente Vayas creciendo Son pares Para mí son pares Son del mismo palo Son pares Son pares Son pares ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está en otra categoría Para mí No es Susana Jiménez Laurita Bueno, ninguno de los tres del bar Los eligieron para el jurado La eligieron a ella Pero no importa Pero yo no digo que no Pero yo no olvide ¿Te puedo decir algo? Yo creo Mira, de la apertura increíble Que hizo Showmatch La parte que yo me enloqueció Fue la de Laurita Laurita la rompe bailando Que Molinier diga Que se vaya a ayornar Me parece que también Es una falta de respeto Eso es rarísimo Porque yo es como que A mí me molesta eso Cuando ya viene la falta de respeto Como onda Si Laurita está sentada ahí No es porque no hizo las cosas bien ¿Sabes lo que les pasó A los tres del bar? Yo creo que estaban buscando Como la pelea Para quedar con los protagonistas De la noche O sea, entraron peleando Sin que haya todavía problema No esperaron Aparte del error también Del bar El error del bar Que yo como consejo Bah, si lo quieren tomar Lo toman para mí Como bailarines Ellos tendrán que estar En cada gala Es gala disco Los tres vestidos de disco Y donde digan tal cosa Salir y bailar Y ahí demostrás Que sos un bailarín Y que podés Pero pará, pará No No, no Te voy a tirar Una lanza a favor del bar A ver La verdad Que ya todos sabemos Que son eximios bailarines Los tres Sí, los tres Critiquemos su personalidad Nos gusta o no Son cartoneros o no Que los tres Tienen técnica Bailan y saben Es cierto Es cierto Creo que ayer La pifiaron En que no sabían bien Cómo acomodarse Estaban agresivos Estaban agresivos al jurado Sin necesidad Porque no es que son Contra el jurado Están ahí Para aportar mejor Técnica y ayuda Al participante Bueno, pero el jurado Los ninguneó Fueron a la defensiva Porque el jurado Se la puso Ninguneando al bar Que el bar Para qué estaba Pero el jurado Hablaba con humor Lo decidió Marcelo Tinelli Que estuviesen A mí me parece Que Laurita Y tanto Florencia Jugaban chiste Como para generar algo Igual me parece Que todo esto Muestra el odio Que hay entre Laurita Y Lourdes Me parece que acá Hay dos partidos Que están jugando Una el jurado Versus el bar Y lleva a Lourdes La bandera del odio A Laurita Pero para tenerle Una buena a Lourdes Ella no había conseguido Ningún lugar En el bailando Y se supo meter Y supo conseguir Este personaje Estoy con ella A mí me parece Que después Este es el año Número 12 del bailando Y todos los años Se presenta una novedad nueva El año pasado Fue el cero Ahora me parece Que el bar Está como bueno Porque como se Pero a Laurita También le debe molestar ¿Por qué? Porque a ella Como bailarina Se la destacó También del montón Se le dio un lugar Re contra importante Poniéndola en el jurado Este año Y que ahora Pongan otros tres bailarines A otros tres A otros tres pares De Laurita Medio equiparándola Como que le quita Un poquito La importancia Es eso No son pares Para mí son pares Pero ayer En la lucha de poderes Que hubo Para mí ganó el bar Porque lograron imponer Que le suban Un punto al pollo Sí, de hecho Estamos hablando del bar Yo diré que le suban Un punto al pollo Y sí, obvio Porque es la lucha de poderes Igual ese punto No sirve para nada Yo puedo poner un cero Y más, no pude poner menos uno Porque no entendía el sistema Pero no estuvo tan mal el pollo Se notaba el esfuerzo Recién agrada No estuvo horrible No estuvo horrible La realidad es que la evolución Que dio Ángel Estuvo bien No estuvieron bien logrados Los trucos del pollo No estuvieron bien logrados Y eso que en cámara No se vio la media luna Pasada por agua Desastrosa Que hizo todo La verdad que Ángel Estuvo bien en su Pero no es bailarín Me están agrediendo De atrás de cámara Allá llegó el pollo Llegó el pollo Y acá va a ser un día difícil Porque yo sé que está enojado Por el cero Está enojado por el cero Ahora vamos a hablar cara a cara Marce, ¿cómo en el primer programa Vas a meter un cero? ¿No podías esperar un poquito más? No, no, era Un cero es cuando perdió la coria Y un diez Y un diez Ángel Un cero iba a ritmo Iba a tiempo ¿Estás arrepentido del cero hoy? Sí, estoy arrepentido Me voy a tener sido menos uno ¡Para! ¡No! ¿Puedes decir algo que capaz se enojan? ¿Puedes decir algo que capaz se enojan? ¿No habrán elegido Mal las tres parejas de anoche? ¿Mal en qué sentido? No Como que tendría que haber estado Entre ellos un Gabo Sandivaras Iba a estar Iba a estar Gabo Santarrita ¿Viste? Empieza a trepar La verdad Se va a la una de la mañana Hubiese preferido ver a Gabo Que me dé un shock de talento Que no las tres parejas que vi Si, pero por qué vos querés bailar Querida, la gente quiere ver famoso Gabo, no es un concurso Gabo es un concurso de talento Es un concurso de baile Y baila hay que estar contratado No estoy de acuerdo con eso No es un concurso de talento Si no son todos talentosos Los que están en la pista Pero la idea es que vayan Progresando en la pista ¿Cuántos han hecho un certamen? Pero es la primera gala Esta es tuve a progresar En la primera gala Chico, convengamos que Sandivara está para relleno todavía No está para asegurar Por eso No está para abrir la pista No está para abrir Chicos, el año pasado La rompían las previas la bomba Y no bailaban La gente quiere ver otra cosa El problema más importante En Latinoamérica No puede abrir con un Gabo Me disculpe Totalmente El talento que tiene No es para abrir No, la verdad que no No es para abrir ¿Y Jimena Barón sí era para abrir? Jimena la vi rara Está rarísima Vamos a hablar Porque le hicimos como un seguimiento Yo no quiero ni hablar de ella Porque puede ser que la odio Pero todo canca por culpa tuya No culpa por tu observación Vos la bajoneaste Vos la bajoneaste A partir de Yo dije que se fue llorando Y no mentí Bueno, pero a partir de Ya dos años me van diciendo Tenías razón No estaba triste por algo ayer Que pasó con alguien enamoroso No Puede ser, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué decís no? ¿Vos sabés algo? Alguien me dijo algo Estaba cascoteada ¿Cascoteada? Para la mano Chicos Chicos, quiero escuchar a Flavio No, supuestamente No lo sé Porque vino de uno a uno pasando ¿No? Como que hubo una discusión Con el actual novio Antes de venir a la gala Es letal ¿Cómo sabés? Contaba el detalle Yo no puedo decir mis informantes No, la fuente no Contaba un detalle El día que te toque bailar Vos mándalo a tu novio A las camas solares No vengas No, sí, que no me acabas Sí, viste Como loco Pero puede ser, ¿no? Que haya tenido un problema Una discusión Ella tiene mucha cancha Pero lo dijo al aire también Cuando Marcelo le dijo Bueno, y este novio lo presenta Y, ¿vieron qué dijo? Como, sí, se lo presenté a Momo Pero no sé, viste Si va a salir No, chicos Estaba triste ayer Ella dijo Esta relación no tiene futuro Y cuando vino acá a la entrevista No, lo dice para atajarse Porque hace ese chiste De que como termina con todo Sí, pero Se le notaba algo raro Públicamente, digamos De decir, bueno, no, no No le veo futuro Era un chiste Habló con humor Era un chiste Pero ayer me la notó Un chiste raro Estaba apagada Cuando decir mentira, ¿verdad? En un rato la vamos a analizar todo Porque la seguimos todo el tiempo A Jimena Y Jimena está rara Pero tenemos todo un informe Para luego Antes una recomendación de María Sí, claro A ver ¿Tenés problemas para dormir? Probá Melatol Plus El primer inductor del sueño Y sedante con melatonina Y extractos naturales De valetiana, pasiflora y tilo Melatol Plus Mirá Vos tampoco podés dormir ¿Qué te pasó? El día me pasó Fue de locos hoy Lo que me va a pasar mañana a mí Tengo mil cosas Melatol Plus Melatol Plus Si tu día a día te quita el sueño Melatol Plus Te lo devuelve noche a noche Melatol Plus Lo natural es dormir bien Bueno, yo me puedo hacer una parte Con mi compañera Mi co-conductora Una parte Mirá, arrancó el bailando Yo sé que vos tenés muchos amigos Que querés a mucha gente Que sos amigo de Jimena Varón Pero acá me tenés que traer data Yo lo que creo El tema con el novio Porque viste Está negada a hablar del novio Yo creo que es un poco Lo que decía Jan y recién y demás Que ella obviamente está probando Una relación nueva Y uno cuando empieza a salir con alguien No sabés el futuro que vas a tener Del grupito de las amigas cool Ustedes que hablan por ese chat Que tiene No, de verdad que no sé mucho De este actual novio ¿No la lees a ella? ¿Eh? ¿No la lees a ella cuando escribe? Hablamos un poco Pero digo Yo creo que Particularmente ayer Ella tenía un poco de falta de energía Es real Para mí Algo le pasaba Puntualmente Y me parece que tiene mucho para ver Jimena Varón Porque es verdad Lo que decías recién No me aportás nada María con lo que decías Pero No tengo info De las amigas Pero no tengo info Estoy muy nerviosa Porque viene Va a ser la primera vez Que me enfrento con un personaje Después del cero O sea Viene el pollo Así que estoy Sin tolerancia a cero Marcelo El novio de Jimena Es un chico de Córdoba Que tiene tres hijos en Córdoba Creo que de mujeres diferentes O sea Tiene toda una historia Hay una de las mujeres Que está amenazando Mostrar cosas Que no le van a caer bien a Jimena Y para mí Que Jimena Lo que le da miedo Del bailando Por ahí Estar Ángel y Polino Y nosotros Es que Salgan cosas a la luz Que están por salir Yo no sé si mañana ha pasado Bien Y también Chicos Nos está contestando Jimena Me está escribiendo alguien Está muy pendiente de mí Después Me está escribiendo alguien Que me dice Que el tema puntual Del silencio Del novio de Jimena Tiene que ver Con una cosa contractual Con la película Hasta que no se estrene la película El chico no puede aparecer Ni puede hacer ninguna nota Entonces El lío O los problemas Que puede haber en la pareja Es a partir de que Ella tiene que como callarse O no callarse Digo no contar Ni mostrarse con él mucho Porque tuvo Es más Hubo un día Que se fueron a comer Un día de lluvia No sé dónde Que los agarró la prensa Y el chico Los citaron en la productora Porque en su contrato Figura Esos dos que salen Y se muestran Nosotros no somos Detectives privados Tampoco A ver Puedes hacer Pero ella se sintió Responsable del reto Que le dio la productora Al chico Por eso dicen Que ella no quiere hablar Esto es lo que me dice Mi informante Esto es como Es la Paramount Tenemos que ir a buscar A la productora Viene esta otra de Los Ángeles Es como DiCaprio Tenemos que ir a buscar A la productora Y me lo dijo una persona Que tiene mucho cargo En el cine Cuando yo fui estrella De Netflix Tampoco me dejaban hablar Ay cacho Sacámelo En serio Pero ellos le dan publicidad A la película Le dan promoción Con esta relación Es verdad El chico Hasta que no se estrene La película Que es los primeros días De octubre No está autorizado a hablar Y no quieren que Jimena Mediatice la relación Pero eso también La pone en una situación incómoda Porque sabe que debe hablar acá Y por el otro lado La tironean De que no o no Pero que diga esto Bueno ahí se justifica Por qué no puede hablar de él Vamos a ver entonces Qué le pasa a Jimena Varón Que no quiere hablar de su novia A ver qué explicación da ella A ver A ver En nombre de todas las mujeres Que me dicen Qué chongazo tiene ella Vos que también trabajaste En la película Del potro Rodrigo Fuiste testigo Yo fui testigo De ser romántico Yo no quería decir nada Porque no Soy muy respetuosa Pero ahora que me preguntan Yo la quiero mucho a Jimena Y sé que ella sufre mucho Por amor Y entiendo lo que a ella le pasa ¿Dónde está tu novio Que no vino hoy? No 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 lo trajo al novio No se puede hablar del novio No va a venir Por ahora no Cuando ella cuenta Que no quiere mostrar Tanto a su novio Porque después se le pincha Y le da como cosa Claro Y potro Rodrigo ¿Cómo se llama este pie? ¿Rodrigo? Rodrigo se llama La verdad que son divinos juntos Pero bueno Qué sé yo Son muy distintos también Él es cordobés Tiene muchos hijos ¿Hay futuro? No Conmigo no ¿Cómo no? ¿Vos también le ves poca vida A ese romance? No, no Yo quiero que ella sea feliz ¿Qué sentís? ¿Que te equivocás con los hombres siempre? No No, manzana Yo la quiero Porque sé que ella sufre mucho Por amor ¿Y pero por qué no habla? Ah, lo tengo claro Está cuidando Es un poco complicada la asociación ¿A vos no querés que venga? No, por ahora no Que lo traigo acá Allá, baila la salsa Gana ¿Te incomoda? ¿Te pone nerviosa? Bueno, ¿por qué no? Porque quiero que esté más el foco acá Quiero sentir que la estoy rompiendo Quiero que venga en un momento Como más épico Si vos ya decís no No creo que vaya a andar Uno se cumple años Y va aprendiendo Las redes sí sube fotos Habla del tema indirectas Él sube Viste que uno en las redes Las redes de uno Se siente más seguro Lo podés controlar Si después lo levantan De todos los portales De todos los portales Eso lo hacen más Entonces, ¿por qué no habla? Es histeria Es la histeria de los actores Ellos son muy histéricos ¿Es la histeria de los actores o no? Es la histeria Somos un poquito histéricos Vino los especialistas Y lo que nos contaron Es que se fue llorando Porque le preguntamos Sobre el romance Chicos, está enojada Está muy enojada Con este programa Jimena Se fue llorando No, estaba sensible ese día Jimena Así como la ves Que Jimena Es muy sensible Es muy sensible Jimena De verdad Le pregunté A ver si se había ido llorando Realmente Y me dice No, la verdad Que ella había así Llorado Pero por otros motos Dice que por otra cosa Se ve que con los novios anteriores No le funcionó tanto Lo de hablar Y entonces está tratando De hacer otra cosa Hoy la vi nerviosa Relajarse un poco La vi un poco como tensa Todo el tiempo Hablando con Marcelo Le tocó Lo más feo Que es abrir la pista El primer día A mí me pasó Cuando yo lo hice Y hoy les contaba Me mataron a mí A vos te mataron Pero por qué A ver, vamos a recordarlo Poné mi hernia no vale A ver Mi hernia no vale Acaba de accidental Florencia Peña Un ensayo Una mezcla de sensaciones Por un lado Me da mucha bronca Haberme resbalado Haberme caído Yo no tendría que haber bailado El lunes No tendría que haber bailado Y no tendría que bailar Mañana tampoco Si yo la verdad Que lo hice Porque sabía O creí que no iba a tener reemplazo Entonces mi pregunta es ¿Me tengo que quebrar el cuello? O sea Mi hernia no vale Estoy yo, mi amor O sea que esto Es sinónimo de quilombo Esté bailando también Esto es rock and roll, mi amor Acá te gusta el rock and roll Venís acá Si no te gusta el rock ¿Te gusta la danza clásica? Andate a otro programa Bueno clarísimo Mis compañeros Por supuesto que firmo Al pie todo lo que dicen Lo que dice Flor Absolutamente Esto es un reality Donde también hay que jugar Un poco de juego También me pongo un poco De lado de Jimena Barón Que también Por la situación que está pasando Y le vamos a preguntar Por el novio Y bueno El día que debutó este programa Ella había estado El fin de semana en Brasil Como comunicadores Periodistas Tenemos que preguntarle Era noticia Si hubiese decido Mirá guardame este chimento De algunos romances Que yo tengo De alguna cierta gente Me cayó la boca Pero había sido público Y era el primer programa Que vamos a hablar Bueno por eso ahí está el tema Digo lo de la película ¿Dónde escribiste? No, no me ha contestado todavía Pero no son tan amigas Está riendo Yo no sé si son tan amigas Ellas dos No contestó A mí me llegó un dato recién Que no serían tan amigas No te quiero plantear En un problema A ver, trabajamos juntas En Casi Ángeles Te clavó el visto A mí me llega a mandar Ya hablamos de vez en cuando A mí me llega a mandar un mensaje Yanina de la Torre Un sábado después de la radio Y yo no le contesto Me viene a buscar a mi casa O sea, digo ¿Cómo que no te contestó? Que te clavó el visto Yo no sé si se quieren tanto las dos Hay que hondar Averigüe No, si yo tengo re buena onda Con Jime Pero la verdad es que no es Que tenemos una relación De vernos y hablar todo el tiempo Íntima Tenemos buena onda No es íntima No, no es íntima Hubo un problema con Paula Chávez El año pasado Que a partir de la salsa en trío Que puso una mala nota No le hablo más Ay, qué rencorosa O sea, salió del grupo Qué rencorosa O sea ¿Cómo? ¿Quién salió del grupo? A la gisánica Claro Vos quedaste en el medio De esa situación Porque vos es amiga de Paula Y sos amiga de Jimena Yo tengo buena onda Con todo el mundo Para mí los problemas Que hay entre cada una Es un problema entre cada una Y yo no tengo nada que ver Y me mantengo al margen Bueno, pero es una... No, después yo me hice Se te jago ¿De qué me ha saltado? No te podés lavar las manos tanto Te la tenés que jugar Yo he estado entre Flavia Cristina Pérez Y elegí Cristina Pérez No, yo no me la juego Porque si yo quiero a dos personas Y esas dos personas Tienen un problema Entre ellos Es un problema Pero ¿Qué nos contestó En las redes sociales? ¿Cómo? Está muy pendiente de todo Ahora contestó En este momento Está viendo Y salió a la calle Parece a contestarnos Jimena A ver ¿A la calle? A ver Sí ¿Qué dice? Evidentemente le interesa Bueno, no le criticamos Nosotros no le criticamos Bueno, te voy a decir algo Lo que me pasa con Jimena Barón A ver Jimena Barón Si llegamos acá Y que ni nos atienden El teléfono Claro Quiero contar que atrás De las cámaras Hay un muy amigo De Jimena Barón Que está escuchando todo ¿Qué es capaz de ir a dos para el teléfono? Bueno, bueno Nosotros lo lamentamos Hay una realidad Hoy Jimena Está mirando el programa Nos estaba viendo Nos estaba mirando Porque bailó anoche Tendría que estar Engayando el próximo ritmo Y la sentencia Qué mala Voy a hacer una recomendación Hay que ver qué pasa Con las más parejas Voy a hacer una recomendación A la espera De que Jimena Barón Le responda el mensaje A Mary del Cerro Porque ya se peleó Con Paula Chávez El año pasado Por un puntaje Con Janina Y ahora se va a pelear Con Mary No, no se va a pelear A ver Le sigue escribiendo No le da los deditos A Mary Trabajar de esto Es quedarte sin amigos Nosotros somos toda gente sola Escuchame No vale que inventes la respuesta Si no contesta No contesta No inventes No, no voy a inventar No seas miedosa María Bancala Quedaste con nadie Nos juntamos entre nosotros Hago una recomendación A ver si responde O perdió una amiga Bueno Si querés la máxima eficacia Para eliminar Piojos y Liendres Zona Libre Kit Los dos productos Más exitosos del mercado Ahora juntos Elimina Repele Y evita el recontagio Con el rojo Los eliminas En una sola aplicación Es 100% seguro Y puedes utilizar Tantas veces como quieras Con el azul Los pies con y se acercan Evita el contagio Y no daña el pelo Todas las marcas Lo recomiendan Encontrar a zona libre En todas las farmacias De Uruguay Bien Mientras hablamos Detrás de cámara Está el No sé si le gusta agregar Estilista Peluquero Coafer De Mary Que es el mismo De Jimena Varón Muy amigo De Jimena Pero íntimo 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 amigo Es más La estuvo acompañando En el camarín Hasta la madrugada Porque yo me lo crucé Y casi no ha dormido Este chico De escucharla a Jimena Varón Y con razón La tienen que amenazar a Mary No quieren que hable ustedes Son bravos con Jimena No le devuelve el mensaje A Mary Debe estar ensayando No la cubra Si se subieron una historia Que no le importan las críticas Tiene el celular en la mano Y lo está mirando Ayer no se notó Tanto ensayo Pero bueno ¿Puedo decir algo A favor también de Jimena? A mí me encanta Porque ayer ustedes Como jurado Le dieron Con un caño a Jimena Dijeron que el bailarín Era lo máximo Lo mejor Que sea aquello Y para mí No tenía sangre el chico Ninguno de los dos A ver Divino Todo lo que vos quieras Es un hermoso hombre Baila re bien Pero en ese momento Agarrala Cazá ese minón Toqueteala No sé Repasémoslo A ver Podemos repasar un poquito Y Flavio va a dar la devolución Jurado de jurado Porque para eso te trajimos Y te pusimos sillón rojo Para ser jurado de jurado Y después tal me van a faltar Hablas de nosotros Menos de mí Porque si no te lo tiño De verde Dale Darte el aplauso Para presentar al señor Mauro Cayazza Y a la señorita Jimena Paró Tenés presencia Quizás lo que no me sorprendió Fue mucho lo que hicieron Esperaba Un poquito más De vos particularmente Cuatro Me gustó mucho El uso Mati De las trompetas Como usaste En un momento Sobre el final Eso de las trompetas Me parece que Dio como un respiro Porque era una vuelta Más de música Y si hubiese hecho Un poquito largo Si no Me pasó Jimena Que vos sos muy sensual Y tal vez Cuando te tocabas Hacías que te tocabas Es como Si te tocas con él O te pasan la mano Tócate Siete Señores Son Siete Yo quiero Ver fuego Y yo siento Jimena Que vos Hoy arrancaste Tranku Hay algo De ese fuego Que lo tienen que irradiar Con más certeza Estaba demasiado prolijo Había algo Como que les faltó Eso que sé Que ustedes Tienen Estuvieron bien Porque me gusta La pareja Porque tienen onda Pero ¿sabes lo que me parece Que les faltó? Fue alegría Por ahí Por ser la responsabilidad De ser los primeros Pero el disco Me parece que conlleva Un poco más de onda Más alegría Pónganle onda Porque ustedes Tienen onda Cuatro Quince puntos Debutamos Ya está Pasó 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 15 puntos El jurado puso Parece que vienen bravos Está bien Porque es un bailando express Es más corto Están más afilados Y bueno Sí Alguien tenía que abrir la pista Es lo que dije yo Cuando dije que por ahí No era la candidata Perfecta Pero porque no soy bailarina Y sé que una flor viña Hubiese estado 10 puntos Y yo Probablemente no Como pasó Yo bailé 10 puntos Para lo que vengo ensayando Y lo di todo Quiero decir Pero el jurado Es el jurado Y valoro un montón Y si piensan eso Están para ir para calificar ¿Saleó como vos lo esperabas Por lo menos? No lo pude ver Yo se me doy cuenta Cuando lo veo Pero yo lo sentí súper bien ¿Coincidís? ¿Eran 15 puntos? ¿O para vos era un poco más? Para como lo sentí yo Yo pensé que nos había ido mejor Pero evidentemente no Y si ellos lo dicen Son professionals ¿Son un poco duros Con las respuestas? Con la devolución A mí me molesta Cuando me agreden al pedo Si me están marcando Algo que no les gustó Están en todo su derecho Y en el bailando que estuve Creo que era bastante traga Pero en el buen sentido Yo quiero aprender Si hay algo que no gusta No está bien Lo quiero mejorar Ya sé lo que quieren ellos Quieren más franelé Algo más hot El aqua va más por ahí Una gimnasia como en Instagram Quieren Exacto Más jugada Más erótica Ya lo van a tener Bueno, ahí la vimos Como que no le interesaba No le importaba demasiado Le echó la culpa a la prox Yo no sé si ella quería Abrir la pista Ella no quería abrir la pista Ella no quería abrir la pista Ya empecé con los insultos De la primera noche Y todo el rato El fandom Los fanáticos de Jimena Baron Yo aclaré Que iba a empezar Con puntajes bajos O sea, no voy muy arriba O sea, un 4 no va a ser No te justifique, Polina No te justifique No, 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 digo Porque no puede ser Que el participante Está siempre en desacuerdo Con el puntaje No, pero te quiero decir Le quiero decir a todos los participantes Que voy a arrancar Como mucho Con un 5, con un 6 Pero ha sido un Flavio Mendoza Que haga triple mortal No, no, no No, pero a Flavio No le pongas por amigo Ponle la verdad A Flavio no le pongas por amigo Va a cartadocumento de vuelta Hay una realidad A mí poneme un 5 o 6 Estos son dos caras Chicos, no se puede Estar aprovechando A ver, esto ya es cualquier cosa No, y otra cosa Puedo decir del jurado Me parece que siempre La tinta está puesta En el famoso Es pareja La pareja conforma El resultado No, no es el famoso Estás equivocada No es el famoso Para bailar Para bailar Es de a dos Es de a dos Y la verdad Quiero decir a dos Y por ahí a veces El bailarín No ayuda al famoso Como lo tiene que ayudar En este caso A Jimena No le ayudó No siempre puntúan al famoso Pero puede ser que haya influido La coreografía También Y la música Que haya sido un poco lenta Más lento Porque ella trata Jimena Barón Es una artista Reconocida en nuestro país Reconocida en otros lugares Tiene mucha presencia Mucha impronta Pero ella no es bailarina Entonces la realidad Es que capaz Nosotros la estamos juzgando Como bailarina Y no lo es Ella es artista De las artistas Es de las que baila bien No es un arado Sí Pero no es bailarina Y el disco Por más que uno lo menosprece Y dice Bueno disco es fácil No es fácil Hay que tener línea Elegancia Diagonal Postura Y ella En muchas de esas cosas Estuvo quebrada Estuvo desarmada El pollo que está escuchando Atentamente Silvina Escudero Pollo ¿Querés ingresar? ¿Tenés miedo De que entre el pollo? ¿Te molesta? Yo no tengo miedo a nadie Pero a mí esta producción Me odia Porque yo pongo un cero Y al otro día Me lo sientan acá Y el pollo se lavanca Y viene Y no le importa Hola pollo Perdón Voy a saludar Hay que hacer Vamos a hacer falta Salva general Pollo sentate Como le gusta tocar No salude No salude Era para estirar Deja la formalidad De lado ¿Qué pasa? Estoy de acuerdo Con Jimena Barón ¿Cómo? Porque bailaste mal Pollo ¿Cómo? ¿Quién dijo bailar mal? Escuchá mal ¿Quién dijo bailar mal? Mucha sonrisa Mucho diente Mucha alegría Mucha dureza Pollo Está bien Pero vos Es el primer día No es bailar Acabas de decir Que no es bailarín Y lo están matando al chico Es cierto Pero no lo estoy matando Menos mal Que el culero no ha jurado Es infumable No, pero perdón Vos podés tener Escuela de danza Silvina Yo voy a divertirme A pasarla bien A pelear por el sueño El cero de Marcelo Con todo el respeto Es nada Es no hiciste nada Ni fuiste No, es menos uno No fuiste Lo que pasa es que No se va a dejar la tabla todavía Me preocupa porque dicen Que los hombres que no bailan bien Después no son buenos en la cama Es verdad Es mi caso Ahí tenés Perdón Tu novia no dice lo mismo Es mi caso No soy bueno en la cama tampoco Tu novia no dice lo mismo Ahora Pollo Tengo una pregunta ¿Tardaste tanto tiempo? Sí, amigo Pollo ¿Tardaste tanto tiempo En decir que sí al bailando? Porque tenías miedo De exponerte Como te pasó ayer Quizás No, yo Puedo decir una cosa Yo la pasé súper ayer Lo que me pasó fue que Terminó el baile Dije Soy travolta De verdad No, no Termina el baile Para chicos Era la tía borracha De la fiesta Hay que creérselo Está bien Hay una imagen Que termino y digo Sabés que me llevo Todos los días Listo Corte al cero El dos En mi casa a la noche Me vi ¿Qué dijiste? No es lo que vos te imaginás Viste lo que pasa No, un disgusto verme No pasa todo El cero no Me viniste a agradecer Porque arrancás bien de abajo Y podés llegar hasta la final Pero el cero no El cero no Marcelo Pero a ver Marcelo Para un chico que no baila Él no baila Es la primera de su vida Hizo la coreo Fue a tiempo No se equivocó No se perdió No se olvidó Hizo los sucos Eso es lo que jugarías vos Pero esto no es un certamen De baile profesional Es un certamen de media Yo lo hubiera puesto Mínimamente un cuatro Está bien Pero yo quiero hacer Una pregunta Marce Polito Te quiero hacer una pregunta A ustedes como jurado Un participante como el Pollo Álvarez Que vino muy arriba ¿No? No digo buena onda Pero es como tu personalidad Pero medio un cancherito ¿Cómo les cae eso? Porque quizás hay que ir De a poco Está matando No, pero digo Es tu forma de ser Pero quizás a veces Hay que entrar un poquito más Bueno, pero Es mi forma de ser Pero entré A ver Las poses eran raras No, me dijeron ¿Qué? Y No, y Y No, y La media luna La caminata No nos va a venir más nadie Perdón Para alguien que no baila Es lo más difícil Yo a veces no sé Me sobrar No sé dónde poner Me estoy preguntando bien Porque es su personalidad Pero a veces puede caer como que Uy, se está haciendo el canchadito de más ¿Entendés? Eso es lo que pregunto Yo considero Que el jurado Por algo está ahí Puede poner el puntaje que quiere Yo no me voy a quejar de eso Yo por lo único Que me puedo llegar a enojar Y real lo digo Es por el sueño Que es lo que tengo que pelear No quiero ser cara dura Obviamente también está el show Existe el show Y hay un montón de cosas aledañas Yo no me voy a enojar Me decís Un cero está bien Y nada Dale Un cero Reputeándome por las escaleras Me contaron Porque acá yo tengo mucha gente Nos conocemos hace muchos años Pollo yo a mí me llegó Que voy a por la escalinata Pero perdón Al primer piso Pero porque es normal No, no A ver, es la primera vez Que va a bailar Dos bailarines Un cero Y moli un cero, pobre Quiero decir una cosa Echaste la ilusión a la mierda Primero anda a tu casa Y después insultame por teléfono Tenés confianza No por los pasillos Yéndome puteando Hasta que llegue a esta camarín Eso no está bien No, pero pará Y también hablé con Laurita Bueno Con Laurita Usted tiene una relación De otra época Obvio O sea, usted tiene una relación Diferente ¿Puedo preguntar algo, Pollo? Sí, Flor ¿Vos crees que yo hable? ¿Vos crees que yo hable? No, no quiero que hable Me gusta, yo hablo Ya lo hablé igual Hay pruebas ¿Puedo decir algo al Pollo? A ver De la noche a la noche ¿Te llevaste algo realmente positivo Del jurado Y de que el VAR Te hayan dicho Cómo mejorar en la siguiente gala O si llegabas a estar sentenciado No Porque nadie te dijo Qué Lo que tenés que mejorar No, no Muchos no me marcaron Por eso Quiero decir algo ¿Sabes por qué no se fue tan bien? Porque en otra época Cuando estaba soltero Se hubiese llevado una o dos bailarines No, no Dejó de tomar algo por ahí Ahora como está casado Pero por ahí la disfruta más con la mujer Pero me iba insultando Me iba insultando Por lo que fue así No tengo que defender Me siento más Y a favor de Janina Estar con mi mujer Es estar con más de tres, cuatro mujeres Lo peor es que alguien dijo De vos, Marcelo Si no sabe nada Fue en un cero Y no sabe nada Bueno, ¿viste? ¿Quién dijo eso? Es él con el chupito que lo acompañó Mirá, la verdad Marcaron Dijiste eso de la cara Tengo información que en la madrugada Hablaban con Pico Moraco Sí Y hablaban mal de mí Y Pico le dijo Viste, yo ya te lo dije Era compañero de Carolina No, pero En el grupo del programa Que yo estoy con amigos Sí se habló, ¿eh? Ya lo sé, querido Sabemos todo, querido Sacamos las caretas Se habló como diciendo ¿Por qué un cero? Sacémonos las caretas Y Pará, ¿sabes? No te lo merecías, Pollo No te lo merecías No te lo merecías No te lo merecías, Pollo Ocho es para alguien Que directamente no bailó nada Este hombre terminó la curio entera Lo que pasa es que ustedes Todas gustan del pollo No, no, no Son muy simpáticos Lo que hizo No me hacen la recomendación ¿Qué puso? ¿Qué puso con uno? Bueno, a ver Un poco de aire fresco ¿Qué dices? Voy a tomar un Servirme un vasito de agua Este meme va a estar siempre conectado con los 10 gigas de regalos Con Personal y Fivertel Usá full tu celu Mirá Si sos cliente de Personal y Fivertel Te regalamos 10 gigas adicionales Para que sigas usando internet a full en tu celu Activalo hasta el 31 del 8 En nosunimos.com.ar Somos Personal y Fivertel Y nos unimos para acompañarte mejor No, no, digo que no Ayer estaba enferma Estuvo enferma todo el día Estuvo a la mañana en guardia Por eso no pudimos hacer la pasada Y obviamente, pobre Estaba como ¿Qué tenía? Tenía fiebre Y se sentía muy mal Viste que Marcelo le hable No le daba la voz Y se sentía mal Y obviamente Eso afectó un montón ¿Pero qué edad tenés vos, María? Ella ayer no quería bailar A mí me llega Que no tenés muy buena relación Y que ella tiene un novio muy celoso No, eso no lo sé Porque no tengo tanta relación Para conocer al novio ¿Con quién? ¿Con la chica no hablás? Sé que está de novia Pero no sé quién es el novio Y que vos no la estarías pasando muy bien Con todo esto ¿En qué? ¿En dónde no la pasó bien? No, en los ensayos En la pista ¿Pero que el novio llama por teléfono? Bueno, qué sé yo No sé, yo voy a bailar La realidad es que me da mucho placer bailar Y no somos amigos ¿Sos de lo que faltan al ensayo? Porque hay una camada de gente Que falta a millones de ensayos Él está con lo de lo faltado No, no, no Pero te voy a decir una cosa ¿Te podemos dar un cuaderno? ¿Quién falta? Tenemos que darle un cuaderno a Flavio Que yo no falte Vamos a repasar Yo soy el productor de Flavio Que me avisen tus horarios Y los voy a controlar Controlame Yo soy Sarmiento Chicos Voy a mandar el copilado De lo que fue el pollo Con el cerco en el bar Pero quiero decir algo Ustedes no saben Lo que es el chat de este programa Cuando está el bailando a la aire Viste que te lo dije Que se callen Que este no se iba a vender No, es verdad Yo no voy a vender lo que dicen No nos vendan Que nadie pierda un teléfono Lle 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 ¿Sabés qué hicimos a la madrugada? Contá Contá Abrimos unos paralelos sin voz Abrimos Abriste vos Es verdad Para hablar mal de mí Y ahora como lo dijo No te lo voy a decir Un whatsapp secreto Que no estás vos Yo me avivé rápido Puso, puso Conozco a Ángela Especialista panel Y empezó a decir No, no digamos nada ahí Porque está policía Pará, pero Está explosivo el chat No, bueno Hace muchos años Era Es que Silvina habló mal No voy a decir de quién Silvina mató a mucha gente El jurado grave No Y dije Polino lo va a leer Y se lo va a contar Yo leí un par de acusaciones Bueno Ahora Como me hicieron un chat paralelo Yo voy a leer los chats reales No Léelo, léelo Lea Lea Están molés en la pantalla A ver, dale A ver Va por favor Ay Dios Qué bien Durísimo la verdad Yo no lo disfruté sinceramente Me parece que también es medio arriesgado Kiki ponerle trucos ya de entrada Porque cuando la levantó a su compañera Pero los hizo Sí, los hizo Eso no quiere decir que los hagan bien No tuvo nada de lo que tiene que tener el disco Ni elegancia, ni estética Fue como descuajeringado El voto de Ángel es un 2 Parece que se viene el bar con la coreo del Pollo Algo nos cierra en la coreo del Pollo Va a participar el bar por primera vez No pensé que esto iba a pasar tan rápido Lo vi como muy destartalado a él O sea, era como que la cabeza era una cosa y el cuerpo era otra Me daba tensión verlos Lourdes dice que no, que no coincide con Polino El voto de Marcelo es un 0 Lourdes dice que incoherencia total Primer 0 de Polino ¿Qué te pareció? No, no, una incoherencia Le ponía 10 a la bomba Recién recordábamos con Jorgito Le ponía 10 por caminar A ver, ¿es para el bar esto? Esto es para el bar ¿Se merecía el 0 el Pollo Álvarez? No, no, esto es para el bar ¿Cuánto le ponías vos? No, para mí estuvo mucho mejor de lo que yo pensé El carisma que tenía, todo No, no, no Ahí está, el bar Levanta la mano, Keke Sí, me gustaría pedir el bar ¿Ven el truco? Buen agarre Perfecto Seguro Cae perfecto Él Le vuelve a agarrar la mano Está perfecto No sé qué vio Ángel Claramente le subimos un punto Fue la primera intervención Decidieron sumarle un punto al Pollo Álvarez Sí, pero fueron totalmente injustos Un 0 de Polino Un 2 de Ángel Y aparte Ángel hizo hincapié en que estuvo mal en los trucos Y la realidad es que el Pollo sin ser bailarín fue un gran partener No la dejó caer a la bailarina que es lo principal Ya está Chicos, me odio Tiene algo personal conmigo, Durdés ¿Por qué? Y puede ser No será porque no la ven los platos cuando fui a pasar Navidad a la casa de ella Porque me ataca a mí siempre ¿Viste que se la agarra? Quiero decir que lo lindo que se ve John Match Andrés Adorno Es un genio Lo mejor de la noche fue La puesta, las luces increíbles Y voy a decir algo de alguien que me llamó en un momento Después de poner el peor nota Un 0 Preguntando si se lo había visto bien en cámara ¿Quién fue? Mi amigo Marcelo Polino ¿Podés creer? No le importó la desgracia tuya No le importa más que no se ve bien Bueno, ¿viste? ¿Para qué me pusiste acá? Soy tu amigo Tenemos muchos secretos Filtro Filtro Tengo mucho material acá Vos tenés mucho elenco Mucha gente Un desastre Chicos Yo me quiero ver bien Igual se veía bien Yo creo que la evolución de Ángel en el 2 de El Pollo Estuvo, yo opino igual también Que estuvieron flojos los trucos No estoy de acuerdo con el bar Exacto, los trucos Como si no es una bailante Es una escuela Se te van a ir a los alumnos No, por eso Vos no podés decir que este chico bailó bien Si viene a escudero No, por eso Pero no estuvo para un 0 No, pero le metí un montón No, mira El criterio de danzas escuderos es esto No, al contrario Vamos al tacho Me dejan hablar un segundo Vos yo tenés cariño Consideros que no estuvo para un 0 Ni estuvo para un 2 Pero la verdad que los trucos estuvieron flojos Porque uno como bailarín Siempre pretende que el partner Si llega a pasar algo Se tire abajo Vos en el truco aéreo Vos tenés que trabar los hombres No, no sé si nunca hizo No, está bien Pero pará No, no No, no No sé si no Para eso está ensayando Yo mismo Esperá, estás dando Esperá Está diciendo cualquier cosa Porque de último un truco No, no estoy diciendo cualquier cosa No, pero un truco lo aprende Claro El tema es el proceso de la coreografía Que es lo que peor El tema del truco Porque el truco se agarra Pero Flavio Estoy hablando del truco Porque el bar Justamente le subió un punto por el truco Y los trucos no estuvieron bien hechos Bueno, pero pará Pero perdón Te estoy hablando de toda la coreografía Hay mucho para crecer Chicos, quiero preguntarle a ustedes dos Que tienen escuela de danza Que tanto me critican Un alumno se presenta al examen final Con ese trabajo Le ponen un cero No, dejame el corazón Si fuese alumno mío No, no Quiere decir que no aprendió nada Dentro del año Para mí están equivocando Estamos equivocados Porque una escuela No es alumno de baile No es alumno de baile No hay que mezclar ¿Cuántos años tenés? 35 25 Sos un mitómano 35 Bueno, 35 No es que baila desde chico A los 35 no es lo mismo No hay que mezclar Una escuela de danza La gente va a aprender Desde el momento cero Vas a dar al escudero Sin ensayar Y te aprueba No, pero pará No, perdón Pará No, perdón Con mi escuela no Hago un montón de exámenes A fin de año Y desapruebo Como maestra tenés que apoyarme a mí Me tenés que apoyarme a mí Me tenés que apoyarme a mí También no era para un cero el pollo No, no Silvina, vos sos director Yo te banco un montón, Poli Te requiero Un mal marzo tenés que decir Te requiero Pero no es bailarín el pollo Y aparte No puedo querer ser bailarín Marcelo, dijiste examen final Todo lo contrario Es el primer examen Te elige el señor Marcelo Tineri Para la primera gala Hacés ese bochorno Estoy feliz Poli 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 no Pobre pollo Poli no Un bochorno No, yo lo que dije es Le pregunté a Marcelo Polino Como jurado Como ven cuando un participante Por primera vez Se presenta en la pista Y por ahí entra como el pollo Que es su personalidad ¿Pero qué querés que entre abajo? ¿Qué querés que entre abajo? Hola, ¿cómo les va? Más o menos No, pero quería saber Porque capaz Capaz lo tomaban Obvio Y se veía eso Pero por ahí lo tomaban Pero no era un cumpleaños Es un cumpleaños para mí Vamos a ver un momento Con Sol Pérez Porque cada vez que se habla Del puntaje Y todo ella como que Tira como un refuerzo Tiene miedo O sea, vos venís con 14 laburos Estás ensayando Porque no va a ser excusa Yo ensayo todos los días Pero Polino Si me ponés mala nota El otro día no vengo Caballos ¿Qué pasa si te pone un cero? Está mudita por miedo ¿Qué pasa si te pone un cero, Polino? Mary, vos tenés que estar de mi lado No, ya sé Pero ¿qué pasa si alguna vez Te pone un cero? Yo te cuento una cosa Yo trabajé todo el verano Con Sol Pérez Le puse un cero Y cada vez que coincidíamos En la única escena de la comedia Toda la noche Atrás del telón me decía Vos me hiciste mal Cuando me pusiste el cero Porque ese día no era Yo ni me acordaba Ni de qué era Era febrero Estaba ardida del sol así Y ella no se olvida Claro Es rencorosa Porque me sentía mal Me había bajado la presión Y me dijo Porque dije vomitar No, no Bueno, en nuestro caso En nuestro caso Es medio difícil Porque tanto Sol como yo Estamos dentro del certamen Y estamos hablando De los compañeros Entonces aquella Por eso se calla Porque tiene miedo Para mí estuvieron increíbles No son compañeros Son contrincantes No, no Chicos Qué mala sos Y vos cuando baila el otro Querés que se caiga Que le salga mal Yo no quiero que se caiga a nadie Chicos Chicos Disculpenme Disculpenme Tengo una mala noticia para darle Va a ganar uno solo Por eso Todos se van a ir yendo Uno a uno Y uno solo A uno solo Todos los años Este es el año número 12 Del bailando Yo me levanto Le doy la mano Le digo felicitaciones Y me voy a mi casa O sea, para mí que gane cualquiera Pero Polino Dejame crecer Yo voy a crecer Dejanos crecer Y va a ser muy difícil Y de acá pollo Para todo Para crecer Igual metiéndole un poco De humor en serio Al pollo Vos ves la posibilidad De que quizás Te pueda llegar a ir En esta gala No es posibilidad Meri Yo voy a dejarlo Por ahí lo piensa Y lo siente Ella dijo que Yo dije que tenía Demasiada esperanza Llegar a la salsa Chicos, no puede ser que traigamos A alguien que está bailando Y le tenemos tanta mala onda Llevando No, les pido Es una pregunta De algo que por ahí Lo siento, lo piensa No, bueno Todo puede pasar Obviamente por un show Pero no están mis planes Ni cerca Porque ahora con esto Ahora con mucho Eso me gusta Esa actitud me gusta O sea, aprendió del cero No se queda con el rencor Y va a por más Pero el rencor El rencor no se usa más Amor, viniste amenazándome Te fuiste puteándome Que me puedo esperar Bueno, esto es tele Puedo cambiar de opinión Yo quiero saber ¿Qué le dijo la novia Cuando lo vio? ¿Qué te dijo tu novia Cuando te vio? Linterna verde ¿Qué es linterna verde? ¿Linterna verde? Sí, el superhéroe Por la ropa No, no le gustó Dice que baile mal Bueno La que sufría cuando bailaba Y yo no me daba cuenta Muy bien Porque era Laurita Mi amiga ¿Por qué? Según Ángel hubo algo Según Ángel no Según mucha gente No, hizo foco En algo muy particular Del pollo Y decía como que Hacía algo raro con la boca ¿Por qué te miraba la boca? Te miraba la lengua La parte que conoce los tics Te miraba la lengua Te miraba la lengua Y la boca Vamos a ver ¿Qué pasa entre el pollo Hay que mirar el baile, chico Tenemos información Exclusiva que Majo trajo Porque estuvo Investigando todo Majo Así que veamos el informe Y después va Nuestra chica itinerante De la noche Va a portarla Y junto a Laurita Condujo combate Se habló de un romance Que ambos negaron No Pone cara a Laurita Como diciendo Si es verdad lo digo Me banqué tantas Creo que lo he demostrado Perfecto, totalmente Pasó algo No pasó algo con el pollo Viste que algunos aseguran Dicen si tuvieron un romance Los chicos No, no, no Igual no tendría como problema Hacerme cargo Bienvenido a uno de los galanes De la televisión argentina Ahí está su compañera Laurita Que acaba de desmentir Nuevamente por enésima vez Pero por primera vez En este programa Que ha salido con usted Sí, en realidad Esta es la desmentida que vale Así que sí No, no Nunca pasó nada, Marcelo No, nada Y ahí está bien lo que dijo Laura Igual medio que dijo No, imposible Como que me bajó ¿Lo sentiste? Sentí como que no tenías chance Ni hoy ni nunca No, no, nunca Te vi después marcándole este Fuera de aire El tema de la boca También de la lengua Claro, claro Porque cuando sonríe Está buenísimo Una cosa así Como que lo conocés bastante En todos sus gestos De esta parte de la boca No, conduciendo no se lo vi nunca Eso Pero como que le conocen los gestos No Porque lo vi Porque si ponés Me piden bar ¿Por qué ustedes los especialistas No pueden pedir bar? Vamos a pedir bar Mirá Sí, la hace con la lengüita así Hace, viste Pero vos le estabas mirando la boca Laurita Vos le estabas mirando Yo miro todo Pollo Álvarez Lista de mujeres del Pollo Álvarez Hay muchas Y no me alcanza la nota Para las autos No, yo estoy muy de novio Pero sabía Hoy en el programa de Ángel a la mañana Me va a anotar Hay una cosa Este Tiene no Tiene una lista eterna No, no, no es verdad Sí, sí, sí Tiene más que Jope No es mentira, Marcelo Son mitos Marianita Abrey Nara Ferragut Barbie Vélez Barbie Simons Nicole Neumann Ivana Nadal Ivana Nadal fue novia Y voy a ir tirando Laurita Fernández ¿Sí o no? Sí, Laurita Fernández sí Ella lo niega rotundamente ¿Por qué? Si fuera verdad lo digo Si hubiese dicho siempre la verdad ¿Te parece un tipo buen mozo Más allá de buen amigo Y todo lo que decís? No, no, no Fue un excelente compañero Y no, no, no Me interesa entrar en ese tipo de comentarios Porque además Él y él está en pareja Y ya pasé por Como por la etapa que nos vinculen Y no era así ¿Y eso lo sufriste o no? ¿Te ha ido lo mismo? No, pero tengo maravillas Para hablar de él Porque fue un excelente compañero Ahora como hombre No pasó nada Y la mejor Digo Y yo sí sé la lista Yo sí sé la lista A ver ¿Puedes darnos algunos nombrecitos de la lista? Porque nosotros también la sabemos Jamás Jamás saldrá nada de mi boca pollo Quédate tranquilo ¿Qué pasó con Fede Ball? Lo odio Viste que tiró como una definición Dice El pollo sigue los pasos de Fede Ball Agarra a Laurita Agarra a Barbie ¿Usted le seguía los pasos a Fede Ball? No, no Si pasó fue pura coincidencia Pero te encaró en un boliche Tuvieron un problemita Laurita se ríe de la coincidencia Lo que pasa es que a los dos Nos gusta salir Demasiado Bueno No es verdad Pero a tales efectos No estaría mal Porque Fede Hizo las cosas Y hace las cosas muy bien Se agarraron Llegaron Bueno ahí estaba la Una amiga Laura Una amiga Laura Porque se ocultan en secreto los dos Por eso son amigos No, yo hablé en la mañana Pero nada Ninguno hay lista ¿Cómo hay lista? Si hay lista ¿Cuál es el problema? Estaba soltero Podía hacer lo que quería Porque también los touch and go No cuentan Es como que si lo haces una vez Y da vergüenza Una lista de mujeres compres Que pasaron por uno Claro Tengo alguien que está Me parece que la palabra lista es fea Tengo alguien que está en redes sociales Diciendo que se mandaban mensajes Pasados de copas A altas horas de la madre ¿Pasados de copas? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Ustedes se iban a tomar? ¿Y yo salgo? ¿La paso bien? ¿Cuál es el problema? ¿Con la famosa? No, con Laurita ¿Naya Aguada? ¿Pero qué? Ah, pues Naya Aguada Se cuelga todo lo que ve en la tele Si nos habremos mandado mensajes Con el pollo en pedo de trasnoche Jaja ¿Qué ganas de contar? ¿Naya Aguada? ¿Y qué más dice? Que te quiere Que te quiere y que te banca Es la número 32 Yo también la quiero a la banco Le mando un beso grande Naya Aguada se le declaró En redes sociales Imagínense No quiere imaginar la situación Del pollo Viene al programa A revisar A pelear por el cero Le sacan el 6-7-8 De toda la novia que tuvo Y la mujer está en tu casa Viendo tres No, mi mujer está laburando Alguien tiene que laburar De los dos Sacá el focalo ¿Qué dice el focalo? Estamos con el Naya Ya está Sí, pará Nos vino a dirigir el programa El pollo Me muero Bueno, lo dijo Naya Aguada Con todas estuviste pollito ¿Cómo? Con todas No es verdad No es verdad Ahora está en pareja Y está abocado a hacer Pero pará No es que marcabra No es que marcabra Este pareja Marcelo Te vamos a hacer reír Yo te quiero defender Aparte la mezcla No somos como los antibióticos Amplo espectro A mí me parece Cuando uno está soltero Soltero, soltera Porque es todo unisex Puede hacer lo que quiere Siempre que sea con respeto Siempre que respete a la otra persona La palabra lista es fea Porque aparte todo es recíproco Si yo estuve con alguien Alguien estuvo conmigo Siempre digo lo mismo Y jamás me vas a escuchar decir Ni en un programa Ni en un lugar público Estuve con alguien Obviamente entre amigos Nos contamos las cosas En tu chat se dicen ¿En qué? En tu chat se dicen esas cosas ¿Qué chat? En tu chat que tenés con tus amigos Ah bueno, claro Pero mis amigos me cuentan Sí, bueno, claro Pero cambia a los amigos Si le están pasando la tarde Dejémoslo de sufrir Me estás limpiando Por favor anda a ensayar Anda a ensayar Con muy bajo puntaje No, pará Un aplauso Lo estamos matando El que esté libre de vista Que tiene el primer pie Todo lo que te decimos Las mujeres Sos un gran galán O sea, si estuviste con muchas chicas Te vas a ser bien el cero ¿Le puedo preguntar algo? Al pollo Sí Si pasás Y vas a la cuadada No, pará Voy a pasar No, bueno, yo qué sé Si vas a pasar, Pollo Si pasás Y vas a la cuadada ¿Cómo te vestís? Se quiere sumar a la lista Tengo una zunga de leopardo fuerte Zunga de leopardo Zack Hermosa Ya está hecha Ah, perfecto Sí, zunga ¿Hacés de tarzán? ¿De qué haces? No, voy a De tigre voy a hacer De tigre De pollo pasa tigre Esto es un zoológico Vamos a una pequeña pausa Porque en instantes quiero hablar con mi compañera Porque está transpirando como testigo falso Porque Jimena Varón le lee los mensajes y no le responde Vamos pausa Sigo muy marginal Y está Melanie Maldonado Que es una niña de Jujuy Que se presentó ayer en Showmatch Y va a cantar Va a cerrar cantando Estuve charlando ayer cuando terminé un poquito con ella Y su familia es encantadora Así que pequeña pausa Y ya venimos Y cadena de oración Para que Jimena Varón le conteste a su amiga Mary del Cerro el mensaje Pausa, dale Seguimos en los especialistas de Showmatch El pollo no se fue Ahora lo está atornillando la cabeza A Fede Hoppe hablando mal de mí por el cero El cero no te lo vamos a cambiar El cero va a seguir Así que dejá de chamullar al productor Andá a hallar Porque estás perdiendo minutos ¿O no? Andá a hallar Ahí está Mirá, mirá Ahí está con Hoppe Mirá, con Hoppe pidiéndole consejo Dios mío Los artistas son así Pidiéndole consejo capaz Los artistas son así Bueno, Marcia, estás como Yo descubrí Está demasiado exigente Mancó un toque Acá arrancá el bailando Acá se son agradecido por el cero Él le está comiendo la cabeza a Hoppe Diciendo que yo le puse un cero Vos dijiste que encima estaba para un menos uno O sea, un montón Hacemos una recomendación mejor Mirá ¿Tenés la glucosa alta o sos diabético Y por las noches se te acalambra los pies o las piernas? Llegó a la Argentina Artros Top Calambre sin azúcar Más de los adultos 50 mayores Sin de camino de los turnos Sin diabéticos Posibilidades metabólicas Son mucho más frecuentes Artros Top Calambre Se te llevan en forma social Artros Top Calambre sin azúcar Para tus calambres Si no podés consumir azúcar Artros Top Calambre sin azúcar Si no, pedía Artros Top Calambres El de siempre El rojo De venta exclusiva en farmacias Bien Son 17.23 Este programa empezó 16.15 Y más o menos 16.30 Hablo de Jimena Barón Y mi compañera Que dice ser íntima amiga de Jimena Barón Te mandó un mensajito A ver cómo se había ido con este programa No agarré el teléfono todavía Por ahí me contestó Marcelo Mi amor Tuvimos 7 minutos de corte Te clavó el tilde azul Y nunca te dijo tu amiga En este momento Pero te leyó Te leyó Bien Bueno Esto será un tema para ampliar mañana Pero ahora vamos a ponernos Vamos para allá Vamos porque tenemos una invitada de lujo Una invitada de contra lujo En tu ciudad En Purmamarca Y vas a cantar en un ratito con nosotros Pero primero vamos a repasar ¿Cómo te sentiste ayer en el Bailando? ¿Bien? Muy bien ¿Te gustó la pista, el lugar? Sí Muy contenta Y la verdad Muy agradecida con Marcelo Yo a él Le puse como un padrino artístico A Marcelo Tinelli A Guillermina Los quiero muchísimo Y para mí son mis padrinos artísticos Porque ellos empezaron a cumplir mis sueños Y mi vida va a ser esta Mi vida es esta O sea, vos estabas Cuando Marcelo viajó con Guille a Jujuy Muchos nuevos talentos se fueron presentando Y vos Se acercaron al hotel, ¿no? Donde estaban Se acercaron al lugar Y ella fue con un equipo de música, creo, ¿no? A la puerta Sí, sí Me acerqué Le pedí una oportunidad Que me dé un minuto de su tiempo Para que vea mi talento Para que me vea bailar Porque yo bailo Y canto Y le pedí que me vea bailar Por favor ¿Le gustó? ¿Qué personalidad que tenés? Porque, viste, podés tener mucho talento Pero hay que ir a pedir la oportunidad Y todo Vamos a repasarlo Como ayer Marcelo la presentaba En Showmax A ver, dale Veámoslo A Melanie, mi amiga Que se presentó en el hotel de Purmamarca Canta, baile Y hoy la invité a venir Y te digo, es impresionante Que me ha traído un regalito Antes que baile Me lo va a dar Hola, amor Pero qué lindo, Marcelo Sos divina vos, ¿eh? Gracias Ella hizo una cola Vi un montón de gente esperándome Para mostrar Sus talentos artísticos Y ella bailó ahí Trajo su equipo de música En la puerta del hotel Ajá Así que felicitaciones Cantás, bailás Un día tenés que venir a cantar Te quería pedir un espacio En alguna oportunidad Para que todos vean mi talento Y creo que va a ser esta mi vida No sé Muchísimas gracias Yo Mirá, mañana Quiero que por favor Estén los especialistas del show Por favor, Marcelo Por favor Que mañana la llevamos a Melanie La quiero ver Si anda bien ahí Sube a primera Ok, mañana invitadísima Te esperamos 16-15 en el 13 ¿Está bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Melanie! ¡Melanie! ¡Buenos, Melanie! ¡Bravo! ¡Qué linda! Vamos a cumplir la primera etapa Nos está viendo Marcelo de su casa Entonces ahora Gentilmente pidió Que te invitemos Estamos re contentos En tenerte acá Porque sos una niña muy dulce Conté al principio del programa Que hablé cuando terminé el programa Con vos y con tus papás Que son también amorosos Vino con su familia ahora también La familia está ahí sacándole fotos Todo el tiempo Así que bueno En un ratito vas a cantar Entonces bueno Y después Esto es el paso previo A Showmatch Así que ¿Cómo sentís Que sea el paso previo a Showmatch? Haber estado ayer en la pista Me imagino que para tu familia Para tus amigos Para toda la gente de Jujuy Debe ser como muy importante ¿No? Esto que te está pasando Sí, la verdad No sé No hay palabras Para expresar lo que siento Es No sé ¿Estás contento? Sí, no No existen Las palabras Para expresar Mi sentimiento Mi vida ¿Cuántos años tenés Melania? 11 años Ah, muy chiquito Haga una recomendación Y canta ¿no? Mirá que Marcelo va a estar Te pone más nerviosa Que te diga Que está Marcelo mirando No lo digo más Hay cosas que necesitas Dan un cuidado especial No descuides A lo más importante Proteger lo tuyo Con Geluz Geluz Mirá Hace más de 45 años Que Geluz Marca la diferencia Con su diseño exclusivo Y la más amplia variedad De productos eléctricos Buscando llegar A todos los hogares Y garantizando La mejor calidad Geluz Bueno y quiero agradecer Muchísimo a Benevento Por el catering Para nuestros especialistas Y para todas las figuras De Joe March Que están siempre presentes Así que muchísimas gracias No llamo varón ¿no? Dime la varón Ay no chicos La volviste mal No, bueno Un agradecimiento más Gracias a mi diseño Por estos sillones Que son divinos Estos sillones Me encantan Tenemos todo para casa Estos sillones Bueno nos vamos a poner de pie Vamos a acompañarla Para que vaya al centro De la pista Después te dejamos Para que ocupes Todo el escenario Bien Va a cantar entonces ¿Cómo se llama la canción Que vas a cantar? Si una vez de Selena Ah la de Selena Que me encanta Bueno Música maestro Y nos despedimos cantando Te dejamos Disfrutando Vamos Gracias A ver Yo Te di tu mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Solo con desprecio Y me espado Pero ahora Si una vez Y que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Y que te amaba No sé Lo que pensé Estaba Si una vez Y que te amaba Y que por ti La vida va Si una vez Y que te amaba No, no, no Vuelvo a seguir Es error Es cosa de hacer Y que te amaba Y que te amaba Y que te amaba Y que te amaba Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Si una vez Y que te amaba Y que te amaba Y que te amaba Si una vez Y que te amaba No, 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 no Como te amaba Y que te amaba